Panchito Mandejoa, travieso y soñador, Panchito Mandejoa, eres un soplo de amor. Panchito Mandejoa, era un niño alegre y feliz, una flor que creció sobre el asfalto. Corría calle arriba y calle abajo, pregonando su billete de lotería. ¡Aquí lo cargo! ¡Este es el billete ganador! ¡El billete archipetaquí de Mandejoa! Panchito se entretenía con cualquier cosa, que lo protegían de las noches oscuras de la Gran Caracas, la capital que nunca se acaba. El día había sido bastante bueno, pues había logrado vender todos los billetes y ahora tenía suficiente dinero para comer arepas de carne mechada y leer los periódicos. Pues sí, Panchito Mandejoa había ido a la escuela y sabía leer. Pero cuando su mamá lo retiró de la escuela para vender en las calles, él no quiso estar mendigando y decidió buscar empleo. Intentó vender periódicos, pero no resultó, pues a las noticias de la guerra, a las noticias de las catástrofes, a las noticias de los accidentes de tránsito, le colocaba al final la frase Mandejoa. También le gustaba ir al cine, pero hacía tiempo que no lo dejaban entrar, porque cuando reconocían que era un niño de la calle, le ponían mala cara. ¡Pues no me importa! Para que a mí me guste una película, debe ser muy crema. Debe ser una película archipetaquí de Mandejoa. Panchito tenía apellido y este era Mandejoa, una obra que él mismo creó. Panchito Mandejoa llevaba el título como un príncipe su nobleza. Panchito era más humilde y se conformaba con arepitas de chicharrón y con leer los periódicos. Y su trabajo de vendedor de billetes de lotería. Por la tarde iba caminando distraído por el bulevar de Sabana Grande, viendo las vidrieras que exhibían areoplanos, aviones, barcos, soldaditos. Se detuvo ante la pirámide de chocolates y bombones del café La India. La India iba pensando en la cena de Nochebuena. Y se encontró con una niña que lloraba desconsolada en la acera, pues temía algún castigo. Oye, ¿y qué te pasó? Que yo estaba llevando la bandeja de los dulces para la cena de Nochebuena en la casa donde sirvo. Y me tropecé y se me cayó. Margarita, ¿y esa bandeja de dulces era para tu mamá? Yo no tengo mamá. Ah, para tu papá. No, yo no tengo papá. ¿Y con quién vives tú? Con una tía que me consiguió el de trabajo en la casa donde sirvo. Ah, trabajas y te pagan. Me pagan. ¿Me pagan qué? Bueno, el que trabaja le pagan. ¿No lo sabías? Bueno, a mí me dan la ropa, me dan comida. Y la niña de la casa me enseñó a leer. Yo sé leer. ¿Tú sabes leer? Uf, yo leo de todo. Leo los periódicos, leo las revistas, leo los carteles del bulevar de Sabana Grande y leo los libros. Además, tengo un trabajo, vendo billetes de lotería y gano mucho dinero para comer anepas de carne mechada e ir al circo y al cine. Ah, qué bueno. Yo no tengo dinero y se me cayeron todos los dulces. Margarita, ya vengo. Ya vengo. Margarita, ¿esta es la bandeja de dulces que se te cayó? Sí. Ok, pero yo te los llevo, porque yo tengo más fuerza. Está bien. Bueno, ya aquí es. Panchito, pero yo no tengo dinero. ¿Cómo te pago yo? Eh, bueno. ¿Me das un beso? ¡No! ¡Guau! ¿Por qué no? No, 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 no me vuelvas a besar. Bueno, está bien, no te vuelvo a besar. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fue un placer! ¡Fue un placer! Bueno. ¿Quién lo mandaría estar ayudando a nadie? Ahora estaba con el dinero completo para ir al circo y tener la cena de Nochebuena. Pero, ¿qué importa? El día que hay que gastar, se gasta. Así, a lo archipetaquí de mande. ¡Fue! Al salir del circo, iba caminando por la calle, distraído, pensando en el menú de la cena de Nochebuena. Hayacas, pan de jamón, dulce de lechosa, café con leche, arepitas de chicharrón. Cuando, de pronto, en la esquina, se cruzaron y se escuchó un golpe de viento fuerte, un golpe brusco. Y ya Panchito no estaba en la esquina. Ya Panchito no estaba en este mundo. ¿Qué fue lo que pasó? Que un auto atropelló a un niño de la calle. ¡Ajá! ¿Y quién es? ¿Cómo se llamaba? No sé. Pero era un niño de la calle. Un niño de esos de la calle que vende lotería. Pero, no importa. En otra parte, lejos de allí, estaba Panchito con su chaqueta brillante y reluciente. Magnífica. Se le veía feliz. Con una chaqueta totalmente brillante como recién salida de la lavandería. Y es que ahora podía volar. Panchito podía volar. Estaba ahora en el cielo. Iba a disfrutar la noche buena en el cielo. Pues, estaba en el cielo porque iba a cenar con el niño Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!